¿Qué es el presidente Nicolás Maduro? Gracias Oscar. Mira, las sanciones no nos sorprenden, ¿verdad? En verdad no nos sorprende. Estados Unidos nunca, a la gente no debe sorprender las cosas que hace Estados Unidos. Mañana, cuando por ejemplo Guaidó ya no sea de los intereses de Estados Unidos, lo sacrifican igual. Lo sacrifican. Él debería tener claro eso, porque estos le sirvieron a Estados Unidos hasta hace tres meses. Y mientras le sirvieron, toma tu visa, toma tus dólares de pago. Cuando dejaron de servirle que comenzara a manifestar la corrupción alrededor del señor Guaidó, que es el candidato de Estados Unidos, ah bueno, entraron en desgracia. Pero eso le va a pasar a Guaidó. Cuando Estados Unidos termine de cansarse de sus errores y de su fracaso, será un estorbo y se la van a cobrar igual. Y a nadie debe sorprender, a nosotros no nos sorprende en verdad para nada. Era previsible que eso ocurriera, que se defiendan ellos, en todo caso. Nosotros vemos estas cosas, como lo dijimos la semana pasada, esto es una pelea entre opositores. Esto para nosotros es como se llama insumos de toda esa pelea entre ellos. Y no nos sorprende. Con respecto al... ¿Cuál era la otra? Ah, bueno presidente, según esta constitución, establece que diez días después de instalada la asamblea, la junta directiva de la asamblea nacional, el presidente rendirá su mensaje anual ante el país. Tú sabes que los últimos años, ante el desacato, el presidente, el primer año fue ante el Tribunal Supremo de Justicia, luego el Tribunal Supremo de Justicia instruyó y se hizo en la Asamblea Nacional Constituyente, que es un espacio soberanísimo. Se hizo en el 17, y 18, y 19, se hicieron en la Asamblea Nacional Constituyente. Y hoy día, a pesar de una nueva directiva, que yo sepa ellos no han ido a la asamblea, al TCJ, a solicitar la nulidad del desacato, por lo menos eso no se ha visto, ¿verdad? Que tendrían ellos que ir a la junta directiva nueva, el presidente va a cumplir, y si el presidente no está lista a la Asamblea Nacional en desacato actual todavía, porque el señor Luis Parra entiendo que no ha ido a solicitar ser reconocida saliendo del desacato, a acatar nuestra Constitución y la ley, solicitar que el TCJ revise, el presidente tendrá siempre la instancia de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí será bienvenido, nosotros le daremos la bienvenida cuando el presidente considere pertinente rendir su mensaje anual, ahí está la orden de la Asamblea Nacional Constituyente, como máxima instancia establecida en esta Constitución. Gracias.